Muy buenas tardes a los oyentes, mi nombre es Jorge Muchuca Sepúlveda, y a continuación presentaré una breve revisión acerca del paper titulado Entic Macroinvertebrate Semblance and Macrohabitat Connectivity in Mediterranean Climates of Northern California. Este artículo fue publicado en el año 2006 en el Journal de la Sociedad Ventológica Norteamericana y fue escrito por los connotados autores de la temática de la hidrobiología, los cuales son Nuria Bóniada, Mariela Rídera de Bal y Narcis Pratt de la Universidad de Barcelona y Vincent Rech, que pertenece a la Universidad de California. Bien, cabe señalar que este paper hasta el momento ha sido citado 229 veces. La problemática que subyace a este trabajo es principalmente el efecto de la sequía en los cuerpos de agua, cuerpos de agua dulce, principalmente en ríos y arroyos. El enfoque es escala de macrohábitat, es decir, como vemos en la ilustración, existen distintas escalas geográficas de análisis de ríos, desde la cuenca hidrográfica, como vemos a la izquierda, ¿no es cierto?, hasta los pequeños hábitats, ¿no es cierto?, pequeñas hojas, pequeñas piedras, el sustrato mismo, etc. Donde la unidad física mínima es el arroyo, y este estudio concentra su estudio, como ya señalé, en los macrohábitats, ¿ok?, que vemos, son estos que están encerrados en el cuadro con borde rojo. Por efecto de la sequía, los macrohábitats quedan combinados a tres tipos. Los rápidos, que son los aguas en movimiento, ¿no es cierto?, por lo general unidireccional, con cierta corriente. Luego están los pozones conectados, ¿ok?, que son pozones de agua de tamaño variable, que están conectados entre sí o con otros pozones a través de rápidos. Y los pozones desconectados, que son aquellos que quedan aislados, sin conexión con rápidos. En definitiva, el estudio analiza la dinámica, ¿no es cierto?, en torno a la composición comunitaria de macroinvertebrados metónicos en dichos macrohábitats, con perturbaciones remarcadas de sequía. Pero, ¿qué perturbaciones induce la sequía en ríos? Principalmente afecta a la conductividad hidrológica, la cual es la transferencia longitudinal, es decir, aguas arriba, aguas abajo, lateral, entre el ancho del cauce, y vertical, de agua superficial, hiporreica y subterránea, de agua. La perturbación como tal es que las porciones de rápidos hacia pozones se van perdiendo. Esto ocurre gradualmente a medida que avanza la sequía. Y los pozones restantes quedan aislados, ¿ok? Por lo tanto, es necesario caracterizar tales macrohábitats en arroyos de climas mediterráneos en cuanto a su composición de macroinvertebrados metónicos, que de ahora en adelante, macroinvertebrados metónicos, en la presentación, será indicado por la sigla MB. En vista y considerando los antecedentes señalados, los doctores posturan dos hipótesis. Primero, los ensambles de macroinvertebrados metónicos diferirían entre macrohábitats, ¿ok? Dado que la composición taxonómica sería más similar dentro del mismo tipo de macrohábitats, ¿ok? En diferentes sitios. Que comparación entre diferentes macrohábitats, ¿no es cierto? En un solo sitio. Y por último, la segunda hipótesis, perdón, es que la conectividad reducida durante la sequía produciría cambios graduales. En lugar de drásticos. Es los ensambles de macroinvertebrados metónicos a escala de macrohábitats. Por ende, el objetivo general de este estudio es examinar los ensambles de macroinvertebrados metónicos a escala de macrohábitats. Es decir, rápidos pozones conectados y pozones desconectados en sitios de arroyos de clima mediterráneo. Los cuales varían a lo largo de un gradiente, ¿no es cierto? Hidrológico de perene a intermitente. Es decir, cursos permanentes de agua hacia cursos con descensos esporádicos de agua. Bueno, primero que todo, al indicar la metodología, todo esto se inicia con el muestreo, ¿no es cierto? Con el muestreo del área de estudio. La cual comprende muestreos, propiamente tal, de nueve sitios, donde hay ocho arroyos intermitentes. Es decir, aquí solamente se encuentran solo pozones desconectados. Y otros diez sitios, ¿no es cierto? En desarrollos perenes, obviamente distintos a los anteriores. ¿Por qué son perenes? ¿Por qué? Porque poseen rápidos y pozones conectados. Los muestreos se realizaron de macroinvertebrados mentónicos con una red de 250 micrómetros de diámetro de poro, junto con la medición de parámetros psicoquímicos y de diversidad de hábitats a través del índice de hábitat fluvial, o IHF. El siguiente esquema resume la metodología llegada a cabo con énfasis en análisis de datos y pruebas estadísticas. Como vemos, una vez sostenidos los datos, ¿no es cierto? Principalmente de abundancia en los sitios y en los macrohábitats y también la abundancia en macrovertebrados mentónicos, los parámetros físicoquímicos y de diversidad de hábitats fueron comparados entre sí a través de una nova para ver diferencias entre ciclos. Posteriormente se obtuvieron riqueza y de algunos o de ciertos órdenes de macroinvertebrados mentónicos como lo son los efemérópteros, plecópteros y tricópteros que se engloban en la sigla EPT y los odonata, coleópteros y aterópteros que se engloban en la sigla OCH. Ambos grupos son diferenciales puesto que los EPT residen por lo general el agua en aguas de rápidos, ¿no es cierto?, en aguas con movimiento, mientras los OCH residen por lo general en aguas estancadas, es decir, en pozones, dando una noción, por lo tanto, de medio indicación de la caracterización de estos sitios. Posteriormente se llevó a cabo como vemos un análisis denominado Multi-Response Permutation Procedure o MRTP, el cual es utilizado para identificar diferencias en la composición de macroinvertebrados mentónicos, lo cual se apoya con un análisis de correspondencia para ver la globalidad, ¿no es cierto?, entre macrohabitats y finalmente así se determinan las similitudes entre estos por medio de un análisis clúster o dentrograma de Braith Curtis. Ok, a continuación expondré la mayoría de los resultados que se alcanzaron en este estudio. Por honor al tiempo no podré exponerlos todos, solamente los más importantes. El primero es el más importante, la diferencia en la composición taxonómica de macroinvertebrados mentónicos o su riqueza, ¿no es cierto?, entre los macrohabitats estudiados. Como vemos, aquí están los rápidos, los pozones conectados y los pozones desconectados. Vemos que en la gráfica la de arriba se denota el número de taxa, ¿no es cierto?, entre los distintos macrohabitats y vemos que el más alto se alcanza en promedio en los pozones conectados mientras que vemos que fue más variable la riqueza en los pozones desconectados en comparación con los rápidos de los pozones conectados. En cuanto al radio EPT dividido EPT más OCH que es un radio que indica la proporción entre estos dos grupos de órdenes, vemos que el gráfico habla por sí solo, los rápidos tienen este radio más alto. Eso quiere decir que el numerador, es decir, la riqueza de EPT es mayor que el denominador, por lo tanto, el radio es más alto versus lo que ocurre en los pozones desconectados que obviamente es menor dado que los OCH son mayores en una alta cantidad. Bueno, y los pozones conectados es como especie de promedio entre ambas, como se puede ver. Estos son los resultados de un análisis de correspondencia. Vemos que los ensambles de EPT o de los pozones conectados fueron en gran medida intermitidos entre los rápidos y los pozones desconectados. algunos ensambles de pozones conectados eran similares a los que había en algunos pozones desconectados compartiendo algunos taxas. Mientras, al mismo tiempo, que otros ensambles de los pozones conectados eran más similares a los taxas que había en los rápidos. Esto también se apoya con análisis canónico donde vemos que los números representan a taxas que se concentran por lo general muchos en un en una pequeña región y los pozones desconectados la parte derecha del gráfico es más disperso como vimos anteriormente en la lámina anterior habría una mayor dispersión de riquezas. Esto obviamente se traduce en la forma que tiene este gráfico. Este es el resultado del análisis Clasper. Se viene a un alto grado de separación como vemos entre los tres macrohábitats en cuanto a sus ensambles. Pero vemos que los ensambles de rápidos fueron más similares entre sí y son más similares con los pozones conectados mientras que los ensambles de pozones desconectados como vemos aquí son más independientes son más diferentes en la globalidad. Vemos que aquí hay una similitud entre los pozones conectados y los rápidos. Bueno, en cuanto a la discusión lo más relevante que deja este artículo es que primero la mayor variabilidad en la composición taxonómica observada en los pozones desconectados puede deberse a una consecuencia de las diferencias de la duración de la desconexión idéntica. Es decir, cuánto duró la sequía y cuánto duró esta secuencia de rápidos a pozones desconectados. ¿Por qué? Porque los pozones desconectados son un refugio o podrían presumiblemente ser un refugio ante la desecación que avanza de algunas especies que son tolerantes a aguas estancadas especies lénticas tolerantes como los OCHO los odonatos los coleópteros y los heterópteros pero esto probablemente no es así para organismos reófilos como los CPT reófilos quiere decir que son organismos que por lo general residen en aguas con movimientos corrientes como los efemérópteros los trigópteros y los tricópteros lo cual se lo cual concuerda con este estudio del año 91 la velocidad de desecación por lo tanto y otros factores abióticos o bióticos pueden ser cruciales para determinar la respuesta de los ensambios como también se concuerda con este autor del 2003 en un artículo del 2003 pero solo la velocidad de desecación puede determinar si las respuestas de las faunas son graduales o drásticas y eso es lo que agrega de nuevo de novedoso este trabajo durante esto Bonada el 2003 informa que las diferencias entre regiones o sea a gran escala eran mayores que las diferencias entre macro hábitats en cuanto a composición comunitaria de macroinverteadores de los ventajos sin embargo estudios a pequeña escala como este sugieren que el tipo de macro hábitat tienen una mayor por así decirlo influencia en los ensambles de macroinvertebrados nectónicos que las características locales de un sitio como se creía pero esto lo contradice es decir en definitiva se propone que que la alta variabilidad entre los ensambles de macroinvertebrados nectónicos en los pozones desconectados se debe principalmente a en diferentes sitios corroborando la hipótesis ¿no es cierto? se explica por primero la duración de la desconexión hidrologica como ya vimos en la lámina exterior la colonización diferencial de macroinvertebrados nectónicos es decir que hay organismos hay órdenes que somos tolerantes a las distintas o las nuevas características que se van suscitando entre las secuencias de macro hábitats que van surgiendo a medida que avanza la sequía la depredación diferencial ¿por qué? porque distinta la composición comunitaria distinta la composición de depredadores ¿no es cierto? y también otros factores ambientales que afectan a los macro hábitats como la geomorfología los tipos de sedimentos la vegetación circundante entre otros bueno para terminar una breve conclusión quisiera señalar principalmente dos cosas primero que la sequía genera una alteración drástica en la composición de macroinvertebrados mentónicos pero los resultados de este estudio sugieren que la respuesta por la pérdida de conectividad hidrológica entre macro hábitats es más bien gradual ¿por qué? por la existencia de los pozones desconectados perdón los pozones conectados que son un puente ¿no es cierto? entre rápidos y pozones conectados y sin embargo los cambios pueden ser más dramáticos en otros tipos de biomas con regiones perdón como los arroyos áridos y semiáridos y también el clima mediterráneo si la desecación es rápida es decir un año con poca lluvia después se sucede un verano muy caluroso bueno estas son las referencias utilizadas en esta presentación y muchas gracias por vuestra atención ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.